de los niños héroes. Yo creo que esto es poco importante, los países necesitan de este tipo de leyendas, de este tipo de construcciones para poder tener cohesión, pero independientemente de bajar a los héroes de sus pedestales, de bajar al padre de la patria, de bajar a Morelos, de bajar a los niños héroes, a tantos otros más, a los héroes de la revolución, a mí me parece que este país está lleno de héroes, sin duda, y me parece que por ejemplo de estos héroes se ven dentro del ejército mexicano, que el día de hoy están en Chiapas, están en Oaxaca, partiéndose el alma tratando de repartir la ayuda, llegando a lugares por supuesto inhóspitos, tratando de llegar a lugares que están cerrados, a lugares en donde hay difícil acceso. A mí me parece que este país está lleno de héroes, de personas como todos los que me acompañan el día de hoy en este estudio, mis compañeros detrás de las cámaras, mis compañeros que están también en la conducción, que todos los días se levantan a horas verdaderamente impresionantes de la mañana y están trabajando todo el día, partiéndose también el alma por llevar algo a su casa, por tratar de darles una mejor forma de vida a sus familias. A mí me parece que este país está lleno de héroes como el señor Ángel, este hombre que agarró la bandera mexicana y la puso en los escombros del Palacio Municipal de Juchitán, diciendo que los juchitecos estaban de pie. A mí me parece que este país está lleno de héroes también, de buenos policías, que también como nos lo muestra mi compañero Carlos Jiménez, todos los días están tratando de velar por la seguridad de la ciudadanía. A mí me parece que este país está lleno de héroes, de médicos que todos los días también se levantan muy temprano para tratar de cuidar, de operar a muchos mexicanos. A mí me parece, y lo vuelvo a reiterar, que en este país sí hay políticos corruptos, hay muchos desgraciadamente. El día de hoy, por ejemplo, se daban a conocer observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública por más de mil millones de pesos en el contrato del famoso socavón del Paso Express en Cuernavaca. ¿Los rateros van a existir siempre? ¿De que esos sean mexicanos? No, ¿heróicos? Por supuesto menos. Pero finalmente creo que somos muchos más los buenos que los malos, los que se parten como mis compañeros todo el alma, todo el día, por tratar de que sus familias estén mejor. Creo que, como le digo a héroes, que están en este momento en la calle, vendiendo sus productos, vendiendo tamales, haciendo lo que sea, pues bueno, por llevarle algo a su familia, y eso me parece mucho más heroico, a lo mejor, que los que están ahí en la columna de la independencia, en los que están también en las rejas de Chapultepec, los que están en el Monumento a la Revolución, pudieron tener una participación muy importante dentro del marco histórico, pero los héroes en este país todos los días se levantan temprano, todos los días están partiéndose el alma y trabajando por su familia, todos los días están queriendo un poquito a México a través de sus acciones, esos son los verdaderos héroes, y ¿sabe qué? Se dan todos los días, trabajan todos los días y hacen actos heroicos todos los días, niños que todos los días también están venciendo, por ejemplo, al cáncer, niños que todos los días están venciendo a la enfermedad, esos son más héroes que los que estudiamos en los libros de historia. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.